El cartero real de sus majestades de Oriente ya está en Malagón. El Centro Cultural Santa Teresa es el lugar que ha escogido el Paje Real junto con sus dos acompañantes este miércoles y jueves de 6 de la tarde a 8 para recoger así las cartas con las peticiones a los Reyes Magos por parte de los niños y niñas de Malagón. Aquí llamamos a los niños que vengan hacia nosotros para que las cartas que hoy han podido echarlas estén todavía a tiempo para recibirlas y echar al buzón. Los niños y niñas que van pasando por el Centro Cultural nos cuentan que le están pidiendo a los Reyes. Le he pedido una mochila que es para cuando vaya a excursiones. Un corte de puristía. Una sirena mágica. Yo me pedí el Mario Pule. ¿Y tú? La caravana de Barbies. El cartero real asegura que los pequeños de Malagón son muy solidarios. Además, los regalos que piden son muy diferentes. Piden para la gente más necesitada unos regalos para poder compartirlos con ellos. Luego, sobre todo, la partida canina, coches policías... Piden muchísima variedad. Y a los niños y niñas, ¿qué es lo que más les gusta de la Navidad? Que vamos a visitar a nuestros abuelitos y cuando montamos el Belén y el árbol. Los primos. Que venga los primos a casa. Por la nieve. Pues me gusta porque cuando llega Navidad, pues vamos a visitar a mis abuelos. Este viernes, a partir de las 7 de la tarde, llegará por fin la cabalgata de los Reyes Magos, que saldrá desde la plaza del Ayuntamiento para pasar por la calle Tercia. A continuación, sus majestades de Oriente recibirán a los niños en el Teatro Cine Edu.